El mexicano Javier Chicharito Hernández fue el principal protagonista de los memes tras marcar el gol que le dio la victoria al Real Madrid contra el Atlético en los cuartos de final de la Champions League. Te mostramos los más compartidos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!